Hoy siento que nada queda fuera de mi alcance Entre los mayores atractivos turísticos del noroeste argentino Encontramos la Quebrada de Humahuaca Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Uno de los cerros más conocidos y más populares de la zona Es el Cerro de los Siete Colores que encontraremos en Purmamarca El famoso Cerro de los Siete Colores es una pequeña formación Que se puede rodear a través de un camino de arena De una hora aproximadamente de duración Y a través de ese camino se pueden descubrir otros cerros Igual de impresionantes como esos El Alto del Cóndor El Alto de Tumballa Grande El Azul Y el Morado Alto el Morado Y el Cerro recibe muchos visitantes al año Igual es uno de los cerros Este es el cerro más colorido, más apreciado de todo el mundo Así que muchos lo buscan en Purmamarca, pero hay que cuidarle mucho Nadie viene a destruir Estamos cruzando los Andes a 3400 metros de altura y rodeados de sal Y estamos en las Salinas Grandes En breve llegaremos a Susques, la población argentina más alta Donde se puede llegar por asfalto Y finalmente pasaremos por el Paso de Hama Para llegar hasta Chile ¡Gracias! 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 ¡Gracias!